Si hubieran sabido que el resultado de las últimas elecciones autonómicas iba a ser el que ha sido, el 74% de los votantes habría votado al mismo partido. Solo el 1% habría variado el voto y casi un 18% se habría abstenido o votado en blanco. Es el resultado de una amplia encuesta del CIS sobre Galicia. El PSDG es quien sale peor parado. Su labor en la oposición es calificada como mala o muy mala por el 65% de los encuestados. Un porcentaje que se queda en un 43% para el gobierno de Fijó. Y es que la sensación de los gallegos es que aquí la situación política y económica es menos mala que en el conjunto de España. De hecho ven la situación política en Galicia mal o muy mal el 55% de los ciudadanos y la del Estado más de un 66%. En el capítulo de la economía el paro sigue siendo el principal problema, pero sucede como con la política. La gran mayoría cree que el escenario es malo o muy malo, pero el porcentaje es mejor para Galicia que para el conjunto de España. El 71% califica de ese modo el escenario gallego. El 84% el español se considera nacionalista. El 18,5% de la población. El 76% dice no serlo. Preguntados al detalle, la inmensa mayoría, casi un 75%, se considera tan español como gallego, por un 16% que se considera más gallego que español. Cuando valoran el grado de nacionalismo de los partidos, el menos nacionalista es el PP, seguido del PSDG. El bloque es considerado el más nacionalista, con un 8 sobre 10, por el 7 que recibe AGE. Más de la mitad, el 54,7%, considera el gallego su lengua materna, por un 30 que apuesta por el español. La forma de organizar el Estado, más de la mitad de los encuestados prefieren dejarlo como está, con el régimen autonómico actual. Le gustaría que se contemplara la independencia a menos de un 3% de los encuestados. ¡Gracias!